¡Fuera! pero ahora, como sin tercero en marcha. Hay bucales más pequeños que otros, ¿no? Sí. Y ahí... A ver si me cojo. A ver si me cojo. Y a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Si te hablo como soy, como puede ser. ¡Oh, ah! Ni dos, yo cuatro.